Quiero hacer un bambudo, quiero bailar guapa ya, para que a ti te la arrumadito mi negra gozar. Por tanto se está quedando, porque no puede guardar chivar, porque a ti te la arrumadito mi negra gozar. Quiero hacer un bambudo, quiero bailar guapa ya, para que a ti te la arrumadito mi negra gozar. Dicen que el ojo del árbol, solo es que puede entornar. Un caballo que está en blanco, es culpa musical. Que me importa en mí, soy la humanidad, yo soy como un cubo, que me hace libre. Ya, 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 ya. 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 Y soy la sonda. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Viene el atrevo!